En mi academia, en Borja Caponia Academy, se aprende cómo piensan los perros, cómo los ven desde su manera natural y cómo son las variantes que se tienen que mezclar para la comunicación humano-perro. En Borja Caponia Academy aprendemos todo sobre los perros y cómo tenemos que sentirnos. Eso es lo que crea la magia y la verdadera simbiosis. Acordaros siempre que nuestro pensamiento es un estado de ánimo, que es lo que aprenderemos a controlar en mi academia. Las claves es entender la variante correcta entre el ser humano y los perros. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Y qué importante es el enfoque. Concéntrate en lo que haces, en tu acción, ya sea un arte marcial, montar en moto, cocinar, caminar, cualquier actividad y por supuesto conectar con tu perro. Empezamos en Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. El enfoque significa que estás concentrado, con tus sentidos activados, controlando el consciente y también el subconsciente. En alerta controlando el sentido de la percepción a tope. Entonces es cuando crees en ti mismo y el perro te lo agradece, porque estás seguro y controlas tus pensamientos. No pienses que lo eres. Sabes que lo eres. Y recuerda que la duda te hace perder el control al instante. Así que aguanta tu mente y enfoca en lo que vas a crear en tu acción. Y así tu seguridad es transmitida a tu perro como... Puedo confiar en él y así estoy más seguro conmigo mismo. No. Acordaros que la inseguridad se transforma en agresividad en los perros. Inseguridad es igual a me tengo que defender o huyo o ataco. Y normalmente se transforma en ataco. La clave del enfoque va unida a la intencionalidad que provocas en tus acciones y por ende cambia toda tu química. Acuérdate siempre que la inseguridad va ligada a la incertidumbre. Y esto crea en tu cuerpo la ansiedad que tanto daño nos hace por dentro. La amígdala disparada, subida de cortisol, distrés a tope y en apenas un segundo nuestros perros nos distinguen como que no somos capaces de tener el control. Y por eso cuento tantas veces que tu pensamiento crea el estado de ánimo. Aprende a pensar y tu perro te seguirá hasta el fin del mundo. ¿De dónde vas? Bien. Haz ejercicios de autoanálisis. Control de lo que sientes. Aquí y ahora. Se puede provocar las sensaciones positivas, por supuesto que sí. Como por ejemplo, con pensamientos positivos, con pensamientos bonitos, también sonriendo, también caminando rápido y haciendo pesas. También te ayudará muchísimo el ayuno intermitente. Qué importante es el ayuno intermitente. La verdad que a mí me ha ayudado muchísimo. No os lo podéis ni imaginar. Muy importante la alimentación. El 60% alcalino y no tanto ácido. También controla los hidratos de carbono. De índice glucémico rápido. Deja el azúcar un poco. No te pases, ya que no te dejará pensar lúcido. El perro te necesita fuerte. En definitiva, como siempre digo, cambia el humano. Cambia el perro. Cuando la mente está convencida, el perro te siente seguro. Es entonces cuando le quitamos la responsabilidad al animal. Y que nunca se nos olvide que ellos son centinelas constantes. Por eso ladran. Y cuanto más inseguros somos, más y más ladran. Y menos caso nos hacen. Enseguida pensaremos que el perro tiene un problema o que está loco. ¿Cuántas veces digo, por favor? Jamás se adjetiva a los perros antropopórficamente. Os vuelvo a recordar que tu pensamiento, sea el que sea, crea un estado de ánimo en tu cuerpo. Que el perro lo siente en primitivo y no en abstracto. Por favor, aprende su mente. Primitivo son las emociones básicas y abstracto las emociones complejas. Aprende su mente de verdad y él te lo agradecerá para siempre. Y tú comprenderás su comportamiento magnético. Cuando crees en lo mismo es cuando empiezas a ver y a sentir al perro de una manera mágica. Te meterás en la madre natura del animal. Sabrás lo que está pidiendo y diciendo. Es decir, aprenderás a comprender su lenguaje verdadero. Si quieres que el perro sea humano, siempre esperarás respuestas humanas. No seas egoísta y quieras que todo sea como nosotros. A nuestra imagen y semejanza. Y por lo tanto, el adiestramiento funcional convencional no es necesario para tener el control del perro. Solo es una sensación, repito, de falso control. Además, va a crear un anclaje de ojos increíble en el perro. Y como tantas veces digo, por favor, respetemos la madre natura del animal. Nariz, oídos y ojos. En ese orden los sentidos, por favor. Nariz curiosidad, ojos depredación y ansiedad. El adiestramiento clásico no es más que intentar desnaturalizar al animal y por ende suprimir sus instintos, que es lo que nos saca de quicio en definitiva. Me gustan los perros, pero quiero controlarlos como si tuviera un mando. La puta suciedad esta en la que vivimos, sabes, que no queremos nada más que comodidad y que nos lo den todo hecho. Claro, y queremos tener un perrito y darle un botón y que ahora ladre y que ahora juegue y que ahora cague y que ahora se esté quieto porque me salen mil c***ones. Si es que somos muy, si sí, estamos en una sociedad que nos exige, nos exigimos a nosotros, es que esto no puede ser. Una de las frases que más recibo y que más rabia me dan en mi día a día, en mi trabajo, es ¿Este perro tiene solución? Y yo les digo, cambia al humano, cambia al perro. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. ¿Qué mire, chiques? Hay que darse cuenta que el perro siempre es vigilante y nosotros no. Por eso necesitamos que el perro nos sienta con una confianza plena. Si el perro te siente preocupado, le vas a hacer responsable de controlar el ambiente. Amigos y amigas, cuando se tiene un perro, lo más lógico y natural es aprender su mente. Nada más entra en nuestra vida. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. El perro es el puente para tu mejora personal, para tu propio autoanálisis. Aprende a pensar y aprende a dejar a un lado todos los pensamientos negativos. Aquí te ayudo yo en Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. Nos vemos.